Hoy en TV Notas TV, quien descubrió que algo extraño sucedía con sus finanzas es Yuridia y con ayuda profesional todo apunta a que el culpable es su papá, Genaro Gagiola. Le había robado dinero y ahora están distanciados. Por 7 años el conductor Fernando del Solar entregó su talento en Venga la Alegría, pero cuando dimos a conocer que estaba en terapia intensiva, sus compañeros de emisión simplemente no quisieron hablar del tema. La guapa actriz Sugei Ábrego estrenó el regalo de cumpleaños que le dio su marido Enrique y ahora vende pizzas en un camión que ella misma atiende de miércoles a domingo de las 3 de la tarde a la medianoche. En un arranque de soberbia, la ahora DJ Carmen Campuzano expresó en sus redes sociales que el telonero que abrió el concierto de Madonna en México le aburrió y dijo que ella lo hubiera hecho mejor. Finalmente pudimos sacarle la sopa a Esmeralda Ugalde y nos contó su secreto para tener las medidas perfectas. Aseguró que lo importante es comer avena diario y hacer ejercicio al menos 2 horas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.